Hasta la sala de emergencia de un hospital privado de la Ceiba fue llevado anoche el ex seleccionado nacional Enrique Centeno Renau, pero a los pocos minutos falleció. Él tenía media hora de haber llegado aquí y vino hoy por la tarde, se le puso un medicamento para aliviar la angustia, porque no había otra cosa que se podía hacer. Y ahorita que reingresó, pues ya vino bastante mal y falleció. Lamentablemente allá sufrió un infarto en El Salvador y ya no podían hacer nada. Le habían hecho un examen para mandarlo a los estados para ver de qué le provino la enfermedad, pero dentro de 10 a 15 días le mandaban el resultado. Después de ser preparado su cuerpo en una funeraria local, El Féretro, con sus restos, fue trasladado a la sede del Club Deportivo Victoria, en el que fue velado por varias horas, no solo por seguidores del Victoria, sino por el pueblo en general. Enrique Centeno Renau prácticamente es uno de los jugadores más emblemáticos que la institución ha tenido. Nos dio el título con aquel gol en aquel año 95 y eso es algo que se ha visto el cariño de la gente, la afición. Y para mí, pues en lo particular, que fue más que un amigo, más que un hermano. Así que, dolidos, estamos en este momento dándole el último adiós a él. Su hija mayor, Melisa Centeno, agradece en nombre de la familia este gesto de solidaridad de los EIB. Muy bien, me siento, gracias a Dios. Aquí están presentes los del Victoria, que a él le da emoción desde el cielo, ver los que aún muertos lo están recordando. Después de luchar por su vida por varios años, a la edad de 43 años muere Enrique Centeno Renau, dejando un legado a todos los jóvenes deportistas de Honduras. En la ceiba, Germán Vallecillo, Noticieros Hoy Mismo. No me digas adiós, si no hasta luego. Bien, a esta hora de la tarde están velando a Enrique Centeno Renau en Jutiapa, Atlántida. El estilete hondureño está siendo velado en la casa que él mismo construyó a su familia durante su época de éxitos en el fútbol hondureño. Enrique Centeno Renau será sepultado mañana en el cementerio de la comunidad del municipio de Jutiapa, Atlántida.